¡Hola pillinas! Bienvenidos otro día más a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Samia Herrera y te invito a suscribirte. ¡Pillinas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo sé que ya tiene bastante tiempo que no hago tutorial de maquillaje. No hago nada acerca del maquillaje. Yo lo sé, pero he estado bastante ocupada. Mi cabeza ha estado divagando demasiado. Ahorita, como pueden escuchar, estoy enferma. Pero ya voy a tratar de ponerme las pilas para por lo menos tenerles un video de maquillaje a la semana. Ya sé que siempre les digo lo mismo, pero de verdad, se los prometo, lo voy a intentar, lo voy a intentar y lo voy a intentar muchísimo. ¡Pillinas! El día de hoy les traigo un... ¿Cómo les puedo decir? No es un tutorial, porque les voy a explicar cada cosita a detalle de lo que... Como yo lo hago, sobre las dudas que ustedes tenían. Yo el día de ayer hice un live y yo les dije, ¿saben qué? Porque díganme en los... déjenme en la cajita de la historia qué temas o cómo... ¿Qué les gustaría que yo les dijera cómo hacerlo? ¿Me explico? O sea, como explicarles cómo es que yo lo hago. Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso y espero les guste, espero les funcione. Y si tienen alguna otra duda, déjenme en los comentarios porque eso estaría padrísimo que cada semana yo estuviera aclarando sus dudas. Y una de las cosas con las que vamos a empezar es cómo preparo mi piel. Me preguntaron eso en la cajita de Instagram y les voy a decir con qué yo preparo mi piel. Y yo una de las cosas que utilizo es este tónico de acá. Este tónico yo, la verdad, estos dos más bien los compré en Seattle. Este es de Kiehl's, es una... bueno, es un tónico con... libre de alcohol y aparte tiene caléndula. Entonces, no sé si saben ustedes, pero la caléndula es buenaza. O sea, de verdad que es buenaza para el tema de las manchitas, el tema de las cicatrices, para regenerar y todo eso. Entonces, siempre que me salgo de bañar, me lo pongo, aunque no me vaya a maquillar, pero me lo pongo. Y porque está como literalmente libre mi cara de cositas y me lo pongo y ya después me pongo mi humectante y todo eso. Entonces, yo lo que hago... déjenme, me quito mi... el anillo. Me lo pongo así como que tantito. Y vean, quiero que se den cuenta, tiene como plantitas en la parte de abajo. Ay, espérenme. Me lo pongo así. Ay, qué rico. Aparte, como que refresca cañón. La verdad, yo siempre trato de ponerme como que todos los productos así de skincare, trato de ponérmelos hasta el cuello. Porque recuerden que el cuello, al igual que nuestra cara, envejece. Entonces, es como... tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo para que no se arrugue, para que no se vea como flácido ni nada por el estilo. Y después de eso, me pongo este también. Este también es un toner. Este, bueno, dice aquí que es un tónico gentil que prepara, hidrata y da confort a la piel. O sea, es para todo tipo de piel. Yo soy de piel grasa. Entonces, este a mí me gusta muchísimo porque realmente no se siente como que grasoso. Yo siempre para elegirle... Más bien, es un consejo que yo les doy y que también ustedes me han preguntado, me lo hicieron en preguntas. Es que hay productos que son a base de agua. Entonces, esos productos que son a base de agua para hidratar son buenazos para las personas que sufrimos de piel grasa. Si tú eres de piel grasa, utiliza humectantes, hidratantes a base de agua. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Si tú eres de piel seca, sí, no te preocupes que la cremita tenga como aceititos y así porque es lo que tu piel necesita. Pero por lo mientras, yo utilizo este que es como a base de agua. Tiene muy poquito, pero tiene muy, 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 muy poquitito aceite y es el aceite de almendras. Entonces, este es como una cremita. Yo lo que hago es que me pongo unas gotitas solamente y esto mismo lo agrego en toda mi carita. Y ya que tengo mi piel así con estos productos que yo ya me puse, los primers que yo utilizo y que a mí me gustan bastante es el de Beauty Creations, es este de acá y el de Huda Beauty. El de Huda Beauty es muy bueno, solo el único tema es que sí contiene alcohol y ayuda a que como que toda la grasita se quite. Es como un gelecito, la verdad está súper bien. Obviamente el costo sí es elevado, pero también tenemos acá el de Beauty Creations. Creo que los primers de Beauty Creations son una ganga, o sea, tienen primers súper económicos. Este, la verdad, del aplicador, ah, miren, sí salió, pero hay muchas veces que no me sale. Entonces, lo tengo que abrir y tengo que aplicarlo. Pero me gusta este, es así como un gelecito. Yo, es como, ¿cómo les podría decir? Sí, es un gel, es un gel, pero igual es un gel a base de agua. No contiene aceites ni nada. Este es el Flawless Stay, es un primer hidratante de Beauty Creations. Entonces, este agarro y lo pongo en esta zona, que es donde generalmente mi piel se vuelve grasa. Siempre, o sea, sí hay que aplicarlo en toda la cara, pero siempre hay que enfocarnos más en la zona donde nosotros sufrimos de piel grasa. Y ya que estamos así, voy a acercarlos un poquito para comenzar a hacer la ceja y que ustedes vean cómo es que yo la hago. Porque luego me preguntan qué productos son los que utilizas para arreglar tu ceja y se los voy a mostrar. Y si se dan cuenta, yo no tengo mi ceja, la neta, súper bien depilada. Me hace falta depilármela, solamente es como detallarla un poquito. Todavía tengo como pelillos así como que a estos costados. Y a mí me gusta utilizar estos cositos que son los perfiladores. Estos perfiladores a mí me gustan porque siento que es como más fácil quitarlo más rápido. Y aparte le puedes medir como súper bien en dónde quitarlo. Pero ahorita no nos vamos a ir con eso. Ahorita nos vamos a ir cómo es que yo hago la ceja. Entonces, vamos a empezar. Y el que yo ocupo para mis cejas es este de acá, es el Got to Be, que es un pegamento. Y también lo tengo en la versión americana. Esta es la versión mexicana y esta es la versión americana. Les voy a decir algo. Yo esta marca la conocí porque ya saben que yo utilizo pelucas. Entonces, este es buenazo para pegar las pelucas. Este es buenazo para fijar el cabello. No te pega las pelucas como este. Este siento que es como más, como más duro, como más... Ay, no sé, como más chiclosillo. Entonces, este, la verdad, yo... Este lo pueden encontrar en el CVS, en el Walgreens y este lo pueden encontrar en Walmart. Y la verdad, para lo que lo van a utilizar, está súper económico. Creo que vale como 160 pesos, 170 pesos. Pero vean el tamaño, o sea, vean mi mano. Es un botezote. Y entonces, si lo van a utilizar para la ceja, les va a rendir muchísimo tiempo. Entonces, yo tomo un poco de esto y obviamente tomo un cepillito. Voy a tomar un cepillito que son para peinar las cejitas. Tomo solamente un poquito. No tomo tanto. De todas formas, ahorita quito el excedente. Entonces, voy a hacer esto. Lo voy a ir pasando. Como es poquito producto... Déjenme, me agarro la griña de este lado. Voy a agarrar una pincilla porque... Ya saben, ahí está. Así la voy peinando. Yo la peino siempre hacia arriba. Todo lo peino hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. De esta forma. Pero tengan... Quiero que vean ustedes. Lo estoy peinando hacia arriba, pero no así, como el loco Valdez. No, lo estoy haciendo como en diagonal. Porque si es hacia arriba, así se va a ver muy random. Entonces, de esta forma. Y después, agarro y tomo esto. Y lo paso de esta forma. Como que las peino. No sé si me explico. Así tal cual. No importa que no queden como que tan peinaditas. Porque el chiste es que se vean despeinadas. O sea, que se vean despeinadas. Ese es el chiste. Y eso es lo que a mí me gusta de mis cejas. Que se vean como que despeinadas. Entonces, las pongo de esta forma. Me voy a hacer la otra para que vuelvan a ver. Entonces, solamente es un poco de producto. Lo paso todo, 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 todo. De esta forma. Y después, lo peino. Y ya que tengo mis cejas de esta forma. Voy a tomar una toallita. Porque siempre quedan como que residuos del gel. Entonces, como es un gel, la verdad, bastante pesado. Yo lo que hago es que quito el excedente. Para que no vaya a afectar como que mi maquillaje. Porque obviamente ahí también nos ponemos maquillaje. Y luego se va a ver medio gacho. Entonces, quito esto de acá. Cualquier cosa tiene chance de peinar. Solamente que tienes que peinar rápido. Porque literalmente esto seca y se vuelve duro. Así que hazlo rapidito, rapidito, rapidito. Yo lo hago así. Y también como que las aplasto un poquito. Para que queden bien, bien, bien peinaditas. Así de esta forma. Y una de las preguntas que también me hicieron. Fue el que, ¿cómo elijo mi base de maquillaje? Y yo les voy a recomendar varias marcas de base de maquillaje. Porque también me preguntan mucho qué tal están. Una de las que primero me preguntan es la de Beauty Creations. La de Beauty Creations, a mí, en lo personal. Se me hace una muy buena base. Pero se me hace una base muy pesada. Porque siento que es como para maquillaje profesional. O sea, es una base que es como espesita, la verdad. Tiene una cobertura bastante, bastante fuerte. O sea, no, o sea, miren. Les voy a enseñar. Aquí está mi tatuaje. Y vean esto. Vean la cobertura de la base de Beauty Creations. O sea, es una base bastante, bastante pesada. Entonces, esta base yo sí se la recomiendo. Si a ustedes les gusta ponerse mucho. Yo en lo personal no la uso casi siempre. O sea, la mayoría de las veces sí. Pero no siempre. Porque yo soy como... No me gusta tener como que tanto maquillaje en la cara. O sea, me gusta que se me vean como que las pequitas y así. Otra base que a mí una de mis conocidas me recomendó es esta de aquí. Esta es la de Ruby Rose. Ruby Rose es una marca que llegó hace algún tiempo. No tiene mucho que llegó a México. Y tiene productos súper buenos. Es una marca súper, súper económica. No tiene ni idea. Y una amiga me la recomendó bastante. Entonces, yo la verdad dije, pues vamos a ver. Vamos a probarla. Entonces, yo lo que hago para probar la base como yo... O sea, más bien, yo. Yo así la hago porque siento que es lo mejor. Porque imagínense, tú pruebas la base en la mano. Tú la pruebas en el brazo o en esta parte. Y no te va a dar el color de tu cara. Recuerda que tus brazos, la piel de tus brazos está más requemadita que tu cara. Entonces, yo como te recomiendo es agarrar y en el cuello. Ahí tú te vas dando cuenta si realmente es tu tono de piel. Y si se dan cuenta, ese es mi tono de piel. Pero también les voy a decir algo. Hay muchas personas que dicen, es que sabes que yo me compré una base, pero no me queda. No me queda, ya no la voy a usar porque no es mi tono y así. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Yo, por ejemplo, lo que hago es que siempre combino la de Huda Beauty con la de Wet n' White. Porque si me pongo solita la de Huda Beauty, quedo muy clarita. O sea, quedo más clarita de lo que soy normal. Y si utilizo la Wet n' White, neta, termino súper, súper morenita. Y no morenita, sino como... ¿Cómo les podría decir? Como naranja. Entonces, a mí no me queda. Así que lo que hago es que la combino. Bueno, siempre combino estas dos. Esta es la de Huda Beauty en el tono late. Y solamente aplico muy poco. Aplico así y así. O sea, aplico realmente muy poquito. Y la gente me preguntará... Porque es algo... Ay, perdónenme. Es que de verdad que ando bien enferma. Porque es algo que siempre me preguntan siempre. De... ¿Por qué no te pones maquillaje en la frente? Siempre me pongo primero en esta zona y lo que va sobrando en mi brochita, yo lo voy aplicando en la frente. Porque no me gusta que mi frente se vea como súper pastosa. Yo soy de esas personas que cuando una persona se me llega a... Se me llega a acercar, siempre me quedo como viendo todo. Todo, 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 todo. Y digo, si de por sí yo tengo una frente grandota, imagínate que yo tuviera la frente grandota y llena de pasta de maquillaje. Pues no, la verdad, este... No, a mí eso no me gusta. Entonces, como les decía, pongo de esa base maquillaje. Y después pongo poquita de esta. Y con eso es suficiente. Voy a aplicarla con una brochita. A mí me gusta aplicarla con unas brochitas así, que son suaves, pero también que son como rectas. Eso nos va a ayudar a entrar como que en todas las líneas, en todos los poritos y a revolver las dos bases de maquillaje. Y como les digo, ya lo que me está sobrando en la brochita, voy a aplicarlo en mi frente. Para que no se quede obviamente sin maquillaje, pero que esté en mi frentecita. De esta forma. Y así se ve maquillada, pero también no se ve como atiborrada de maquillaje. Y una de las cosas que tal vez se están dando cuenta es que yo jamás, jamás pongo base de maquillaje en esta zona. Y este ejemplo que les estoy dando va de la mano con las preguntas que ustedes me hicieron. De cómo le puedo hacer para que mi maquillaje de esta zona no se vea arrugado. O sea, que no se marquen las líneas de expresión. Que no se vea pastoso y eso. Bueno, este es mi consejo que yo siempre he aplicado y que se los voy a dar. Nunca pongo base de maquillaje en la zona de la ojera. Porque, por ejemplo, si tú pones base de maquillaje ahí, ya tienes una capita. Después pones el corrector de cobertura, tienes otra capa. Después el de iluminación y pones otra capa. Entonces se van haciendo como que varias capas y por eso mismo se va haciendo como más pastoso. Y ahí es el problema y por eso se ve de esa forma. Se ve como craqueleado, como muy pastoso, se ve como muy pesado. Ya después de que aplico con mi brocha, utilizo mi esponja y quito el excedente de base. Porque recuerden que cuando aplicamos con brochita, tiende a quedarse como líneas. Por las cerditas de... por los pelitos de la brocha. Entonces yo paso la esponjita para quitar todo eso y también quitar toda la grasita en exceso que nos deja la base de maquillaje. Eso nos va a ayudar también a que nuestra base no sea tan pesada, nuestro maquillaje no se vea tan pesado. Simplemente a dejar el color y quitar todo el excedente. Y ahora sí nos vamos a pasar a aplicar nuestro corrector. Y el día de hoy voy a estar utilizando este de Leigh Girl para que ustedes vean que pueden utilizar cualquier corrector que sea económico. Obviamente ustedes tienen que ir viendo cuáles funcionan mejor. A mí me gusta mucho este de Leigh Girl. De verdad que yo desde que empecé en el maquillaje siempre, siempre lo he defendido. Es muy bueno, es muy económico. Tiene una cobertura muy buena y aparte el aplicador es buenazo. O sea, con este de verdad muy bueno. También hay uno de Ruby Rose que viene como que la misma presentación. Igual ese a mí me gusta. Pero el día de hoy vamos a estar utilizando este, el Cool Tan de Leigh Girl. Es el Pro Conceal. Voy a tomar este. Recuerden, siempre para mí lo mejor es aplicar un corrector de cobertura. que es el que nos va a ayudar a cubrir nuestra ojera. Y lo voy a aplicar solamente ahí de esa forma. Si tú quieres agarrar y cubrir algunas manchitas o lo que sea, también puedes ocupar un corrector así que sea como igual a tu tono de piel. Entonces voy a tomar mi esponjita. Tomo mi esponjita y difumino muy bien. Yo siempre lo hago a toquecitos. Siento que a toquecitos es lo mejor porque ahí dejas el producto. Después ya no tienes como que manchas porque hay muchas personas que lo hacen así. No hagan eso por favor, por favor no hagan eso. Es lo peor que puedes hacer porque literalmente vas a dejar marcas, vas a dejar manchas. Y el producto no va a estar similar en todos los lugares. Entonces siempre hazlo a toquecitos. Y ya que tengo el corrector de cobertura, voy a tomar este que es el de L'Oreal Paris. El infalible Mourden Concealer en el tono 332. Este me gusta mucho, pero dice que me está sudando la mano y no lo puedo abrir. Y voy a tomar este. Solamente voy a tomar un poco de este lado. Vean, si se dan cuenta no es un corrector blanco. Tal vez en persona lo puedan notar más, pero es un tono con subtono, ¿cómo les podría decir? Un subtono como naranjita, rosadito. O sea, no es totalmente blanco. No utilicen correctores totalmente blancos, por favor, porque eso está muy raro. Al menos que tengas una piel demasiado blanca, 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 ahí sí no hay ningún problema. También voy a aplicar en esta zona y aquí. Que es donde quiero que resalte, que le dé luz a mi cara. Voy a difuminar igual a toquecitos. Para, si se dan cuenta, para que resalte mi barbilla. Después, en esta zona. Así tal cual. Y hay una cosa que también me preguntaron mucho. Es eso de, ¿cómo le hago para que no se vea las arruguitas? No se hagan las arruguitas en esa zona de las ojeras. Bueno, ahí va el consejo que yo les doy. Pero para esto, antes que nada, les voy a decir. Voy a estar utilizando este polvo que es el de Fit Me de Maybelline en el tono 05. Este, la verdad, me gusta mucho. Siento que es un dupe de Laura Mercier. Eso está padrísimo, el Laura Mercier. De verdad, me lo respeto. Soy buenazo. Lo voy a comprar, lo voy a comprar algún día. Entonces, ahí va mi secreto. Lo que hago es que, ya que difumino esto, antes de que se acumule todo el producto en las arruguitas, agarro, volteo hacia arriba, estiro la cara, difumino y tomo mi polvo con otra esponjita y lo aplico así, estirando a toquecitos, a toquecitos, todo a toquecitos, así. Nunca barras la esponja, jamás barras la esponja, por favor. Y yo lo hago de esta forma porque, la verdad, a mí el baking nunca me ha funcionado, jamás me ha funcionado. Siento que el baking, a mí, en lo personal, me quedan las líneas, que es lo que quiero evitar. Y quiero que vean la diferencia. Vean qué bonito se ve ese acabado, se ve chulísimo, la verdad. Entonces, otra vez nuevamente, difumino arruguitas, difumino todas esas arruguitas y tomo el polvito. Y lo aplico de esta forma. Así, tal cual. Y voy a volver a aplicar en las zonas en las que apliqué el corrector, que es donde quiero que se quede como súper fijo y que resalte más. Voy a aplicar también acá, pero ya muy poco. De esta forma. Así, tal cual. Quiero que vean, obviamente ahorita nos vemos extraños porque todavía nos falta como que hacer bastantes cositas, pero ahí vamos poco a poquito. Y una de las cosas que también me preguntaron bastante fue, ¿cómo te contorneas? ¿Cómo hago yo el contorno? ¿Cómo te puedes contornear tú? Bueno, yo la verdad aprendí a contornearme haciendo nada. O sea, de verdad, es que hay veces que aunque no tengas algo que hacer, o sea, si no tienes algo que hacer, agarra, acuéstate o ponte en frente de un espejo y tú ve viendo cómo lo puedes adaptar. Porque de verdad que todo depende del contorno, el cambio de la cara. O sea, si tú pones el contorno así tu cara, obviamente se va a ver diferente a que si tú lo pones así. Entonces, yo como yo lo uso, lo fui aprendiendo en videos que yo veía de maquillistas. O sea, yo veía, yo decía, ah, mira, de esa forma tal vez me puede quedar para que se me vea como un poquito más estirada mi cara, más estilizada, no sé, de esa forma. Entonces, ahí va. Yo lo que hago es ocupar una brochita así. Tiene que ser una brochita afelpadita, pero tiene que ser una brochita angular. A mí me gusta utilizar de esta forma la brocha. O sea, si a ustedes les acomoda otra brocha, no hay ningún problema. Yo ocupo de esta brocha porque a mí me entra así. O sea, yo lo puedo aplicar de esta forma. Yo generalmente ocupo el contorno en polvo porque yo soy de piel grasa. Siento que yo no duraría con un maquillaje que no tuviera polvos. Literalmente yo no podría porque mi piel es grasa. O sea, imagínate, tú le metes productos que ya tienen grasita y aparte de eso, o sea, voy a terminar siendo un sartén. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Así que voy a empezar a contornear con una paletita de polvos. Y utilizo la Murillo Twins, que es la de Beauty Creations. A mí me gusta utilizar esta porque esta de acá tiene un tono muy bonito. Es un tono muy bonito. Es un tono que tiene cálido, pero tampoco es un tono cenizo. A mí yo no puedo con los tonos cenizos porque siento que luego se queda ahí como una mancha. Aunque tú de lejos lo veas bien, cuando te acercas a veces se ve como una mancha por el producto que dejas ahí. Entonces, a mí me gusta mucho esto. Se difumina muy bien. Entonces, voy a tomar un poco y voy a levantar de esta forma y voy a empezar. No voy a empezar en este lado. No voy a empezar en donde acaba el pomulito, no. Voy a empezar en donde acaba mi ceja, de esta forma. Y lo voy a bajar todo a toquecitos. De esta forma voy a agarrar más. Todo, 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 todo. Así, hacia abajo. De esta forma. Y me voy a llevar el producto a la 100. No importa si tocas la ceja. Yo así le hago. De verdad que yo así le hago. No importa si tocas la ceja. Te lo llevas hacia arriba. Así. Pero el producto que sobra. Ya no es necesario agarrar más. O sea, el producto que sobra. Así, de esta forma. Y quiero que vean la diferencia entre esta y esto. Sí, se nota bastante. Entonces, voy a pasar a hacer este lado para que podamos seguirnos con el contorno de la nariz. Y ya tengo ya ahora sí mis pomulitos y esto ya contorneado. Ahora me voy a pasar al otro tono que es el tono que está aquí. Este tono es más claro. Es más claro que este. Entonces, voy a tomar una brochita así como afelpadita pero recta. Y lo que hago es solamente como que maquillo esta zona. Maquillo así para que se me haga como que nariz de ratita. Y después tomo un poco más, sacudo y hago una línea de este lado. Ya con lo sobrante paso a marcar esta zona. Que es donde yo ya tengo como que definido mi huesito. Entonces, me gusta como hacerle ahí. Ojalá un poquito para abajo. De esta forma. Y listo. Así tal cual. Así es como me gusta a mí hacerme la nariz. Digo, hay diferentes formas de hacer la nariz. Honestamente, no necesariamente tiene que ser como la mía. Pero todavía no terminamos. Ahorita vamos a agarrar este polvo que es el de Wet n Wild. Es el Banana. Y este de acá vamos a tomar. Me encanta porque es un polvo súper suelto. O sea, y el color me fascina. Así que vamos a tomar. Vamos a agarrar producto. Y para marcar un poquito más nuestra mandibulita y nuestro pómulo. Lo vamos a hacer desde la orejita. Hasta donde termina nuestra boquita. Así. Ok. De esta forma. Lo vamos a poner así. Después de este lado lo mismo. No tengas miedo. Tú échale. Tú échale. O sea, no tengas miedo. Tú ponme. Al final ahorita lo vamos a... Ahorita lo vamos a quitar. Tú no te preocupes. Y después este mismo lo voy a poner aquí. Y acá. De esta forma. Ahí está. Así tal cual. En lo que esto se está cocinando. Nos vamos a pasar con las cejas. Y ya que tengo mis cejas así peinaditas. Yo sé que van a decir... ¿Cómo que es sombra? Sí. Sí. Yo simplemente lo hago con sombrita. Antes lo hacía con un lapicito de Colourpop. Pero se me acabó. Y no lo iba a comprar. Entonces yo siempre me acoplo a lo que tengo. Y es lo que ustedes deben de hacer. Acoplarse a lo que tienen. Entonces voy a tomar una sombra negra. Voy a tomar una brochita así. Que es angular. Ay. Le cayó negro a mi polvo. Espérense. ¿Qué estás haciendo, Samantha? Déjeme lo cierro. Es que esta sombra negra es muy, 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 muy fuerte. Entonces luego les cae polvito y hoy no. Pero bueno. Voy a tomar y solamente voy a maquillar de la mitad para afuera. De la mitad para afuera. Que es cuando tengo como que más sombra en mi brochita. Así, tal cual. Y ya con lo que sobra lo voy a ir llevando y lo voy a ir jalando hacia afuera. Así. Si se dan cuenta nunca toco esta zona. Nunca toco el inicio de la ceja. Solamente ahí. Entonces de esta forma. Así, tal cual. Espérense. Así. Y jalo, 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 jalo. Así. Así. Así es como está. Y ya que dejamos como que reposar este tema que se cocinará un poquito. Ahora sí, con una brocha afilpadita. Vean qué afilpadita está esta. Esta es de Rave Beauty. Es la línea de Selena Gomez. Voy a pasar y lo voy a quitar así. Tal cual. Si se dan cuenta, vean. Se ve como más estilizado mi contorno. Y eso me gusta bastante. Ahora igual lo mismo de este lado. Así. Y después aquí todo esto. Así, tal cual. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ahorita que quité el polvo, quiero aclarar unas dudas que también me hicieron. Fue, ¿recomiendas más el polvo suelto o el polvo compacto? Yo, en lo personal, he utilizado los dos. Pero a mí me gusta más el polvo suelto. Siento que el polvo suelto puede entrar más. Tiene menos color. Tiene menos pesadez y consistencia. Y siento que el polvo compacto te puede hacer que se te vea más arrugadita la... Digo, la frente. Se te vea más arrugadita la piel. Los poros se te marquen aún más por el tipo de aplicador. El aplicador va así en recto. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen esto de acá. Y ustedes pasan eso. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar el polvo. O sea, digo, ahí se va a quedar el poro. O sea, no da a entrar el producto. Entonces, si ustedes aplican un polvo suelto, obviamente, cuando lo aplican así a toquecitos, entra. Así que yo siento que funciona mejor el polvo suelto que el polvo compacto. Y ahora sí nos vamos a pasar con el rubor, que es este de acá. Este es el de Kat Von D, el Crush on Blush. Este es el Nova. Es este de acá abajito. Y voy a tomar una brochita así súper afelpadita, regordeta. Y voy a tomar así, sacudo. Y quiero decirles dónde yo lo pongo. Generalmente nos educaron en todos lados. En todos lados nos educaron a que pongas tu cara así y ahí va la chapa. No, no hagan eso. Porque si ustedes hacen eso, su cara se va a ver más redonda. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerlo más arriba para que se vea su cara más estilizada. Así que yo lo pongo aquí arribita. Aquí. Aquí tal cual. A toquecitos. Entonces, así. Yo lo pongo ahí. Yo lo pongo siempre ahí porque a mí es como me funciona. Yo he visto que me funciona mejor. Se ve mejor mi maquillaje y mi cara se ve aún más estilizada. Entonces, de esta forma ahí. Porque si lo ponemos aquí, literalmente se nos van a hacer unas chapotas así. Y me van a parecer manzanas. O sea, no. Así que, no. No, no, no lo hago. Y ahora voy a pasar a delinearme en lo que les voy diciendo algo. Muchas personas me dijeron que si existe un orden de aplicación de maquillaje. Todo depende de ti. Todo depende de cómo vayas a hacer tu maquillaje. Por ejemplo, si tú vas a hacer unas sombras muy cargadas, yo te recomiendo que primero empieces por los ojos. Obviamente después de aplicar tu primer y todo. Porque si tú aplicas, por ejemplo, tu base y después aplicas las sombras que son como muy cargadas. Y son unas sombras que necesitan que se compacten. En compacten me refiero a que agarras mucho producto y lo aplicas a toques. Obviamente el producto va a caer aquí. Entonces, se te va a arruinar esa zona. Así que yo, en lo personal, te recomiendo que primero hagas tus sombras. También otra de las cosas que me preguntaban era si es necesario preparar tu piel antes del maquillaje. Si es necesario. Si no te quieres arrugar tan rápido. Si no quieres envejecer tan rápido. De verdad que eso te lo recomiendo bastante. Porque tú haz de cuenta que cuando tú preparas tu piel, una, hace que tu maquillaje se vea mejor. Dos, tú vas generando como que capas. Vas poniendo capas sobre tu piel para que el maquillaje no entre directamente a tu poro, a tu piel. Porque el maquillaje obviamente tiene químicos. Entonces, tú, esos químicos, tú se los vas a poner directamente a tu piel. Y eso va a hacer que tu piel se manche. Va a hacer que tu piel envejezca. O sea, arrugue. Se haga fea. Entonces, y que se ensucie más rápido el poro. Así que yo, la verdad, sí te recomiendo bastante que prepares primero tu piel. Inviertele poquito. Inviertele poquito a eso. También inviertele poquito a tu skin care. El skin care es un tema que vamos a ver en el siguiente video. Y sí me gustaría que me preguntaran por qué. Digo, no sé. Yo les voy a decir algo. Y quiero aclarárselos. Yo no soy profesional. Yo no estudié nada de maquillaje. Yo no estudié nada de dermatología. O sea, nada, 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 nada. Yo se los estoy dando a mi punto de vista. Que yo llevo un bastante tiempo maquillándome. Y que he aprendido. Porque de verdad que yo me acuerdo que utilizaba antes productos muy económicos. No preparaba mi piel. Y yo me iba dando cuenta cómo mi piel se iba siendo más acartonada. Se iba siendo más fea. El poro se veía más abierto. O sea, muchas cosas. Entonces yo dije, no. O sea, sí tengo que invertirle al skin care. Por favor, relávense también su carita. Pónganse mascarillitas. O sea, ricas. Inviértanle en eso. De verdad que eso les va a ayudar bastante. Y ahora para el rimel voy a estar utilizando este. El Sky High de Maybelline. Ya saben que a mí me gusta mucho este. Me gusta también muchísimo el de Rare. Me gusta mucho el de Huda Beauty. Me gusta mucho. Hay uno que es como moradito. Que creo que también es de Maybelline. Uno moradito. Que tiene como moradito y plateadito. Ese es buenazo. De verdad, buenazo. Ese me gusta muchísimo. Pero una de las preguntas que me hacían es, ¿cómo le haces para tener las cejas así de largas? Miren, yo no hago absolutamente nada. El tema acá es que yo lo que me he dado cuenta es que antes utilizaba rímel que fueran waterproof. Para quitar esos rímel es lo más complicado del mundo. Lo más complicado del mundo. Porque literalmente tú te lavas y al día siguiente despiertas y tienes rímel. Es porque es waterproof. Pero si tú te lavas muy bien, tú despejas. Despejas totalmente la raíz de tu pestañita. Y así tu pestaña respira y crece. También ahí les va un consejo ahorita que me estoy aplicando el rímel. Porque me dicen, es que me pongo el rímel y se me cae. ¿Cómo le haces? Yo hago esto. Cuando tú compras un rímel y el rímel es nuevo. Se siente muchísimo el que es como muy grasosito. Muy aceitoso, muy líquido. No es tan pastoso. Entonces, tú agarras, aplicas el rímel. Y le vas haciendo así. Perdón si los estoy diciendo por pausas. Pero si no, se me va a secar y se me va a venir la pestaña. Entonces, la hago así. Y le soplas. Tú le soplas. Literalmente. Y tu pestaña no se te va a venir para abajo. Así. Tal cual, tal cual, tal cual. De esta forma. Las de abajo no pasa nada. Las de abajo, la verdad, casi nunca me preocupan. Solamente es como maquillarlas porque luego quedan como polvosas. Y ¿para qué quieres? Entonces, voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a aplicar bastante el rímel. Me gusta aplicar bastante para que mi pestañina se vea gruesa, se vea con volumen. Se vea llamativa. Entonces, de esta forma, voy a secar para que no se nos venga. Yo sé que es raro. Yo sé que es raro. Pero muchas personas, muchas hacemos cosas bien raras cuando nos estamos maquillando. La verdad. Hay que ser bien honestas. Hacemos caras. Hacemos mil cosas. O sea, pero con tal de que nos funcione, lo hacemos. O sea, con tal de que nos veamos chulas, lo vamos a hacer. Así que no juzguen. No juzguen. Y ustedes siéntanse en paz. Hay muchas personas que se enchinan las pestañas con aguja. Wow, muy respetuoso. Yo quisiera, pero la verdad, tiemblo tanto que yo siento que me quedaría tuerta. O sea, yo siento que se me caería un ojo en ese momento. Así, literalmente como aceituna lo agarraría. Entonces, pues no. Así que... Ahí está. Le voy a dar una última capa. Me gusta aplicar bastantes capas a mi pestaña para que se vea como más negra. Se vea más gruesa, con más volumen. De esta forma. Así, tal cual. Listo. Así. Ahora en la parte de abajo. Así está bien. Y así quedan nuestras pestañitas. Y ahora sí, ya que tenemos nuestros ojos de esta forma. No pasa nada si no te has hecho los labios porque todavía no hemos terminado el maquillaje. Ahora va nuestro fijador de maquillaje. Y me han preguntado, ¿cómo le haces para que tu maquillaje no se vea tan polvoso? Lo mejor de esto es que solamente es un paso lo que tienes que hacer. Y es poner fijador. A mí me gusta mucho el de Beauty Creations, pero también me gusta mucho el de MAC. El de MAC siento que es una muy buena inversión. Te dura bastante. El aplicador está delicioso. Está súper bien. Te dura el maquillaje increíble. Te dura años, años, años. Y lo que me gusta mucho de aplicar el fijador es que... No les he dicho cómo yo lo aplico. O más bien, yo creo que ya algunas han visto cómo yo lo aplico. Y ahí les va. Yo lo aplico así. Literalmente me mojo. O sea, no tanto, pero sí. Sí, y le hago airecito para que seque rápido de esta forma. Que eso nos va a ayudar a que nuestro maquillaje no se vea tan polvoso. Y aparte, se nos fije súper, súper, súper bien. Entra muy bien en cada... Así, en cada pedacito de tu maquillaje. Y ahí va lo que me encanta. Lo que me encanta es que, por ejemplo, nosotros que sufrimos de piel grasa, si tú aplicas bastante fijador, literalmente, tú puedes ir al baño y agarrar un pedacito de papel, te lo pasas así, suavecito, te quitas la grasa, y tu maquillaje queda intacto. Porque tú ya aplicaste un fijador, y ese fijador hace que tu maquillaje se quede ahí. O sea, no vas a perder color, no vas a perder cobertura, no vas a perder nada. Simplemente el maquillaje ya tiene una capita de fijador, y tú encima le pasas un papelito, y se quita nada más la grasa. No se va... O sea, de verdad, eso a mí me encanta. Eso lo aprendí porque... Yo antes les voy a decir algo. Y no lo hagan, por favor, no lo hagan. Pero yo antes, cuando no tenía dinero, y tenía que... Me quería fijar el maquillaje y yo no tenía fijador. O sea, yo para... Ahorita para yo tener un MAC es guau. Pero yo antes agarraba el spray del cabello. El spray del cabello, de verdad. Eso yo no me acuerdo que lo vi en un video y yo dije, guau, o sea, lo tengo que hacer y sí. Sí, sí lo hice, lo hice muchas veces, pero no lo hagan porque es malísimo. Pero de verdad, el spray del cabello es buenazo para fijar el maquillaje. Pero no lo hagan, no lo hagan. Así que ahora me voy a pasar a maquillar los labios y ahorita regreso con ustedes. Sí, ya me hice los labios. Y ahora sí, por último, ya que me apliqué el fijador. Yo siempre aplico el iluminador después del fijador. No acostumbro, la verdad, tanto a aplicar iluminador porque ya saben que yo soy de piel grasísima. Pero de todas formas, se los voy a mostrar para que ustedes vean en dónde yo lo aplico. Voy a estar utilizando este de Colourpop de la edición de Barbie. Vean, está precioso, la verdad. A mí me encanta, me gusta muchísimo. Y tomo una brocha súper afrepadita, una brocha fluffy. No lo hagan con brochas gruesas porque si lo hacen con brochas gruesas va a quedar así literalmente la marca. Entonces, tomamos un poco, sacudimos y aplicamos en esta parte solamente. Otra vez, en esta parte que es como donde está nuestro pomulito. Y voy a tomar un poquito y solamente en mi nariz. De esta forma y así. Tal cual, así. Me gusta, me gustó. Se ve muy lindo, la verdad. No hay que aplicarnos tanto iluminador. No es necesario, no pasa nada. Si quieren un maquillaje como que más naturalito no es necesario aplicar tanto iluminador. Pero digo, cada quien. No te estoy diciendo no lo hagas. Y si a ti te gusta ponerte muchísimo, ponte muchísimo. O sea, yo no tengo ningún problema. Tú hazlo, haz lo que tú quieras. Pero bueno, peinas. Espero les haya gustado este video. Dime en los comentarios si te gusta este tipo de formato de video. O sea, de que yo conteste como que las preguntas que ustedes tienen hacia mí. Más adelante va a ser como lo que yo hago de skin care para que yo se los pueda aclarar a ustedes también un preguntas y respuestas. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo algún video. Les mando un beso. Y nos vemos a la otra.